... Susana Arizkun Biurrum, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo me imagino que mientras haya negocios y mientras haya compra y venta, me imagino que en la época del trueque también habría alguien que defendería los derechos de los consumidores. Con lo cual, ¿esto larga vida a Consumidores de Navarra-Irache? Yo creo que sí. También te diría, conforme el ciudadano sabe que tiene unos derechos y puede reclamar, va en aumento, lógicamente, lo que son reclamaciones. También hay ciudadanos que dicen, ¿y por qué tenéis tanta gente? ¿No será también que se funciona peor? Pues a veces también. En esta época complicada de crisis económica se está notando mucho y está afectando mucho a los consumidores. Entonces, detrás hay mucha picaresca y engaños que, si te parece, ya iremos contando, pues que realmente, bueno, aprovechan los momentos débiles de muchas personas para aprovecharse otros. Y, ¿por qué una persona da el paso de acercarse a una asociación como la vuestra? Porque me imagino que llegará mucha gente con tantas dudas y gente que ni siquiera llegará. Sí, pues lógicamente, en el ciudadano no todo el mundo viene a Irache y más vale, porque si no iríamos buenos. Pero sí que te diré que la encuesta última que sacamos en el año 2015 del Día del Consumidor, que ahora sacaremos la nueva a partir de ahora, sí que es verdad que dice que 109.000 personas hicieron una reclamación en el año 2015. En Navarra. En Navarra. Dentro de ello, te diré que a Irache nos han llegado más de 45.000 consultas y reclamaciones en ese año, en el 2015. Lo cual quiere decir que hay consumidores que se las manejan solos, que funcionan solos y consiguen una salida satisfactoria, y el que no lo consigue sabe que tiene a Irache detrás de respaldo para que le echen una mano y le puedan ayudar. Porque vosotros, de alguna manera, como asociación de consumidores, hacéis vuestra labor de una forma más privada, y luego está el servicio de consumo público, al que se puede acercar el que quiera para resolver cuestiones concretas. Pero, en vuestro caso, ¿qué es lo que os hace, de alguna manera, llevar la batuta de la defensa del consumidor en Navarra? Pues bueno, la libertad, el esfuerzo, la lucha, el saber que realmente tenemos unos derechos detrás. Hay un montón de gente detrás formada. Yo soy, como Irache, la que representa un poco la imagen externa, pero estamos hablando de 19 personas que trabajan continuamente en una lucha, en un esfuerzo para conseguir que los derechos del consumidor salgan adelante. ¿Y cómo? Lógicamente con una formación detrás. Son todas personas trabajadoras de derecho, son gente que cree en Irache, porque solo un licenciado en derecho no vale. O sea, tiene que ser gente que esté involucrada, gente que le guste su trabajo que hace. Es un trabajo duro. Al final es todo el día oyendo quejas y problemas uno detrás de otro. Pero tienes que saber darle la vuelta y saber que muchas veces puedes ayudar a mucha gente y con una cuota muy pequeñita que estás cobrando. Al final, Irache, en este momento tú hablas privada. Privada muy, bueno, muy relativo, yo digo, entre comillas. ¿Por qué? Porque son gente de consumidores sin ánimo de lucro de utilidad pública. Que su función es ayudar a los consumidores. A base de un volumen grande de socios, que en este momento somos más de 46.000 familias asociadas, conseguimos que Irache siga adelante. Pero es que la cuota de Irache al año son 42,50 euros al año y por familia. Y de ahí el 80% del ciudadano se puede desgravar en su declaración de la renta. Al final la cuota para el consumidor es como unos 9 euros al año. Cantidad mucha, pequeña. Hay gente que nos dice, ¿por qué no subís la cuota? Y en las juntas muchas veces, en las reuniones, se habla de ello y en las asambleas. Y dices, pero no, eso no son de consumidores. Yo si subo la cuota, sería mejor como un abogado normal que, bueno, cobra una minuta, cobre un importe determinado. Y hay mucha gente que no va a poder llegar a nosotros. De otra manera, el ciudadano en general puede llegar a una zona de consumidores como Irache. Y la imagen de Irache la tiene, ¿por qué? Vuelvo a repetir, por la seriedad, el esfuerzo, el trabajo, la honradez, el ser imparcial, el no ir nunca hacia un lado ni hacia otro, no tenemos que ver nada con la política. Y al final eso el consumidor lo está valorando mucho. Y esto ocurre de boca en boca. Los Irache me ayudaron, los Irache me ayudaron, vete a ellos. Y con una cuota pequeñita sé que acabas consiguiendo que el ciudadano tenga una ayuda y una formación detrás. Porque hablabas del departamento de consumo y yo te diré que es una administración. Y como tal, ellos no pueden entrar en lo que entramos nosotros. Una administración tiene que ser neutral. Lo que quiere decir, nunca puede ser favorable a una de las partes. Y en cambio la zona de consumidores es la que realmente apoya al consumidor cuando tiene derecho. A que se pone a tu lado, la que va contigo y la que te acompaña en la demanda. Así es. Y te diré un ejemplo muy claro para que la gente entienda. Una persona que tiene un coche, un problema determinado en un taller de reparaciones, vendrá a Irache para que le ayudemos a hacer la reclamación formal dirigida a ese taller. En cambio, si realmente incumplen lo que es normativa respecto a que tienen que tener los pesos expuestos al público, tienen que dar una factura, eso hay que llevarlo directamente al departamento de consumo para que ellos se hagan la inspección, los controles y se cumpla la normativa que regula todo ello. Para que veas un poco las diferencias. ¿Cómo han cambiado las reclamaciones desde que Irache, allá por 1979, arrancara su andadura? ¿De qué se quejaban los navarros entonces? Pues era complicado porque al final me acuerdo perfectamente que hablaban de que, claro, Irache, decían, los vinos, el tanatorio, es lo que sonaba en su momento, no los consumidores. Y es lógico, hoy en día en cambio dices, Irache, ah, los consumidores, o sea, hemos seguido consiguiendo una imagen cada vez mayor, 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 siempre te diré, gracias a todos vosotros, los medios de comunicación, no lo dudo, es una manera de echarnos una mano y ayudar, porque Irache por sí sola no puede en este momento, en un momento determinado contratar un medio de comunicación, etcétera, porque su economía no da para eso, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, la guota de Irache son 42,50 euros al año y por familia, que no da para más. O sea, una cuarta parte de Navarra es socia de Irache. Y como decías, la pregunta que me estás haciendo, pues yo recuerdo, y lo he oído siempre hablar de que era, pues, alimentación, tema relacionado con el comercio, o qué son estos, quiénes son esta gente que vienen diciendo que hay unos derechos de los consumidores, que hay unas leyes detrás que amparan al consumidor. Era complicado. Hoy en día, pues bueno, la evolución ha cambiado mucho, y hoy en día totalmente es distinto. Hoy en día el ciudadano reclama y protesta, y sabe que tiene un apoyo detrás importante. Y hoy en día se reclama cosas mucho más gordas. Y el tema de la banca, antes, para rato pensabas que el tema de banca, el consumidor podría reclamar. Todo el mundo estaba acostumbrado a que, firme usted aquí. Ah, pues si el banco lo dice, pues será así. Pegaba el firmazo y adelante. Y luego, si la cosa no estaba bien, pues es que, usted firmó ya, pero es que usted me dijo que firmase eso. No, no, usted tenía que saber, y punto. Y hoy en día el consumidor dice, oiga, que yo me voy a leer esto, y si no me aclaro, me lo va a llevar a Irache, que Irache me lo va a mirar y va a valorar si realmente me compensa o no me apuntarme a esto que me está ofreciendo. O, si lo ha firmado y considera que es abusivo, pues hace la reclamación pertinente y nos movemos, lógicamente, por detrás. Pero, fíjate, cuántas veces, y a mí me ha pasado, vas a hacer una compra de, siquiera, un teléfono móvil, y le das la vuelta al folio, y hay, pues no sé, 90 líneas, diminutas, a tipografía 5, que no hay quien lo vea, entre las prisas que tú tienes y las prisas del vendedor, porque está viendo la cola que tiene detrás, ¿quién se lee la letra pequeña? Y acabas firmando. Acabas firmando. Y además muchas veces te quedas sin copia del papel ni que has firmado, porque también pasa así. O te lo mandan por e-mail, y bueno, como usted lo tiene en e-mail, pues ya con esto me doy por satisfecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, ¿cómo está esto? Pues eso sigue estando mal. Yo sigo diciendo lo mismo. Esa normativa tiene que cambiar. Las administraciones tienen que luchar por ello. Y esa es una labor de las administraciones, no de las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores lo que hace es, con relación a la documentación que hay, informa al consumidor qué derechos tiene y qué obligaciones. Y sí que advertimos, oiga, que esto hay que cambiarlo, que la ley está mal, que hay que modificarla. Pero luego, lógicamente, una asociación de consumidores no puede llegar a más. Las administraciones son las que tienen que obligar a cumplir normativas mucho más claras y mucho más legibles para el consumidor. Y como decías, es que no se ve esa letra pequeña. Y el ciudadano, estamos hablando que vamos aumentando de edad. No, pero es que si te pones a leerlo, necesitas 20 minutos allí. También. Hasta que terminas de leerlo, ¿no? También. Pero bueno, también te dirán lo mismo, que si tú contratas, yo qué sé, una póliza de seguros, yo hoy he estado en la oficina de Dan Suen, que llevo la oficina del consumidor del ayuntamiento, y es que hoy he visto a una persona que me ha venido con tres propuestas de seguros del hogar, a ver cuál le podía interesar más. Pues me he estado casi una hora leyéndomelo todo. Porque claro, entre la documentación que te dan, entre el libro que va detrás, con exclusiones, inclusiones, y cuál le podía encajar más, pues supone mucho tiempo todo eso. Claro, ha venido a mí, yo me he estado un buen rato con ella, le he explicado, le he orientado, y le he dicho yo para mí, esta compañera que más te encaja a ti, con tus circunstancias familiares, tus circunstancias de vida que tienes, el tipo de contrato, el precio y las condiciones. Pero claro, eso, como dices, en una compañía de seguros no lo puedes hacer en el momento. Y también te lo dan, y te dicen, usted lo tiene aquí, usted lo ha firmado, usted tenía opción de poder leerlo. En el momento es casi imposible. Y de ese prisa que mañana se acaba la oferta. Ah, bueno, esa es la siguiente. Te empujan. Pero eso te pasa en telefonía, como te pasa en luz, y como te pasa en todo. Últimamente yo no estoy más que oyendo cosas raras de la luz, terribles, comerciales que van a los domicilios, y le dicen, es que usted tiene que firmar esto. Pues, porque es que la luz va a desaparecer en poco tiempo la tarifa que usted tiene. Dices, pero ¿qué me están contando? Como se oye hablar tanto de que la luz está subiendo para aquí y para allá, le dicen, oiga, ¿tiene usted que hacer esto? Porque es que si no lo hace rápido, se queda sin luz, se queda sin gas, va a tener problemas. Ah, vale, pues firmo. Firma, hacen cambios, no se enteran, luego le llegan unas facturas elevadísimas, y dicen, ¿qué cara está la luz? Y yo le digo, sí, sí, la luz está muy cara, pero es que a usted le han metido a lo mejor la energía a 0,15, 0,16, cuando el mercado está a 0,12. No me está en el que a usted le salga caro. ¿Usted sabe lo que está pagando? Por encima de lo que realmente le corresponde. ¿Y esto por qué? ¿Qué hizo usted? Un comercial me vino todo simpático, diciéndome que la luz iba a desaparecer de esa compañía, que me tenía que cambiar rápido, lo hice, y aquí estoy. Desconocimiento, total. ¿Pero qué pasa? Pues que tiene que haber unos controles detrás de las administraciones, este tipo de cosas, y está fallando mucho. Y esa picadesca existe, y al final dices, la luz, algo importante, totalmente de acuerdo, hay un mercado libre, concretamente desde el 2009, y dices, ese mercado libre me dará la posibilidad, de poder cambiar de compañía, y de que compitan entre ellas. Pues yo no sé qué está pasando, pero la realidad es que la luz está subiendo, está subiendo, y estamos hablando que desde el año 2007, España, la luz, ha subido un 52%, y te diré que a nivel europeo, es un 18% de subida. ¿Qué pasa? Que los españoles tenemos más economía. Ahora nos oímos hablar, la luz va a subir, porque hay menos viento, menos lluvia, y el ciudadano dice, ¿y eso repercute? Y antes cuando había más lluvia y más luz, ahí perdón, y más viento, bajaba mucho la luz, a mí no me bajaba tampoco. Entonces al final el ciudadano estaba muchas veces muy enfadado. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay que saber tal cantidad de cosas, de consumo, de la vida normal, que resulta muy complicado para los consumidores. Y no oigo más que hablar a todo el mundo diciendo, ¿es necesario hoy en día tener una sesión de consumidores detrás, todo el día, apoyándote y echándote una mano? Y me suelen decir, y Susana, estoy aquí todo el día contigo, pero es que veo que o estoy contigo y me informas o me encuentro muchas veces engañado por todos los lados y no hago más que pagar y pagar y pagar. Y ojo, estoy hablando de la luz, estoy hablando del gas, del teléfono, servicios totalmente necesarios. No hablo de un capricho, de un coche, un BMW. Mira ese, que lo pague si quiere a un precio más elevado, porque tiene una economía más elevada. El resto, tendremos que andar con más cuidado y lógicamente necesita alguien detrás de apoyo y para esos tairach. Te habrás ganado unos cuantos amigos entre los consumidores, pero ¿te has granjeado algún enemigo? Porque seguro que alguno cuando te ve entrar por la puerta se echa a temblar. Pues sí, de todo he oído, sí, sí. Nos toca de todo. Pero yo me acuerdo siempre de lo bueno, me acuerdo siempre del ciudadano, del ciudadano de la calle que me saluda todo simpático, me dan besos, me achuchan, das una gozada. O te regalan hasta magdalenas. Hoy, por ejemplo, me han regalado unas magdalenas caseras, pues es una maravilla eso. Una persona con una economía justita y me venía a darme las gracias. Ella no me puede dar otra cosa que yo no la quiero, además, lo tengo muy claro. Yo no quiero dinero, no quiero una gratitud, estoy encantada. Un par de besos, una chuchón, como digo yo, genial, eso es lo que me gusta y sí que esa parte es la que veo positiva. La negativa, hombre, pues sabes que estás muchas veces luchando contra empresas, empresas grandes que no te quieren mucho más de una vez. Pero como digo yo, si no me quieres es porque funcionas mal. Si funcionases bien, yo no vendría aquí a pelear y a luchar contigo. Esa es la realidad. Si tú funcionas correctamente, pues de tú a tú, amigos y encantados. Si realmente aquí me tratas como diciendo yo soy el ogro, soy el ogro porque tú estás funcionando mal, erróneamente. Entonces yo siempre veo la parte positiva, la parte del ciudadano que en general le ayudamos y está muy contento y también el empresario que ojo, también te dicen lo bien que funcionáis y te da gracias porque muchos de ellos también son socios de IRH y la parte que le corresponde a consumo están encantados en el apoyo. Os ha tocado pelear mucho con los bancos y con las cajas por las cláusulas suelo porque en Navarra que sepamos unos 8.000 navarros tienen cláusulas suelo. No sé ahora mismo cuántas tenéis encima de la mesa aparte de las que se habían podido ya resolver pero esto de las cláusulas suelo ¿tenéis esperanza en su momento de que tarde o temprano algún juez caería en la buena cuenta de lo que estaba pasando? De que eran abusivas. Sí, yo sí. Eso sí, llevamos 5 años peleando con ello porque ahora es cuando está saliendo el fruto realmente de todo ello pero llevamos 5 años con reuniones internas porque IRH nunca le ha gustado el dar nombres de entidades bancarias ni de empresas. No va por ahí nuestra filosofía. Nuestra filosofía no es querer hundir a una empresa. No, porque no creo que vaya por ahí sino que se arreglen los problemas detrás internamente. Que se arreglen se solucionen y todos contentos. Pues llevamos 5 años peleando reuniones tras reuniones. Ha habido terribles reuniones en las que me ha tocado a mí estar con algún abogado de los IRH y realmente nos decían ¿de qué estáis hablando? ¿Anular las cláusulas suelo? De eso nada. Nos decían ir a los tribunales si queréis pero vais a perder. Y nosotros teníamos claro que no íbamos a perder. Se veía claramente que era abusivo. Se veía claro la falta de transparencia y claridad. Se veía claro cómo el ciudadano había firmado unos documentos que sí, estaban firmados. Es que el ciudadano firma todo. Vamos a ver, si tú vas a poner una hipoteca y te dicen usted le va a salir yo que sé el índice del Euribor más un punto. ¿Cuánto voy a pagar yo al año? Que es lo primero que preguntamos todos. Pues usted va a pagar 700, 800 euros mensuales al año tanto. Sacas tus cuentas y dices pues me sale. Ah, pues adelante. Y te apuntas y firmas. Pero lo que no firmabas o no tenías conocimiento era que había una cláusula suelo que lo pondrías de un 2,5 un 3, 3,5 y que el Euribor iba a ir bajando y que tú tendrías un fijo mínimo establecido de ese 2,5 3, 3,5 y que tenías que pagarlo. Y eso suponía al consumidor mucho, mucho dinero. La prueba es que en este momento tal como están saliendo todas las sentencias y tal como está el Tribunal de Justicia Europeo que ha dictaminado a favor del consumidor y que valora la anulación de la cláusula suelo y con carácter retroactivo de devolución desde la fecha que se firmó la hipoteca estamos hablando de devoluciones entre 4.000 5.000 euros y 18.000 y 20.000 euros. Estamos hablando de mucho dinero que el ciudadano ha pagado por adelantado y que además te están encontrando con mucha gente con una economía más justa. ¿Y qué se está recomendando a los ciudadanos que tienen derecho a esa devolución? ¿A coger el dinero? ¿A reinvertirlo en la hipoteca? ¿O en cada caso al final es distinto porque las cantidades evidentemente entre 2.000 y 20.000? Es mucha diferencia. Bueno, hasta este momento lo que hacía era llevarlo vía judicial adelante. Estamos poniendo demandas de juzgado llevamos más de 2.500 casos yo te diría bastantes más porque van avanzando va aumentando cada vez más y nuestra idea es llevarlo vía judicial y reclamar lo máximo posible que es el total lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo. Ahora estamos oyendo hablar que el gobierno quiere algo extrajudicial quiere que en un momento determinado el consumidor acuda a la entidad bancaria rellene un escrito diciendo que quiere solicitando que le devuelvan todos los importes que se le ha cobrado de más y a partir de ahí llegar a una negociación. Nuestra opinión es que la negociación tiene que ser 100%. Quiere decir si en los Tribunales de Justicia Europea dicen que usted tiene derecho al 100% anulación y devolución de todos los importes pues en este momento extrajudicialmente el banco debería ofrecer exactamente lo mismo. Y aquellos ciudadanos que esa negociación la hicieron hace un año un año y medio en el que muchos les dijeron bueno pues te quito la cláusula suelo pero me firmas este documento en el que me dices que todo lo que me he llevado yo de más ya no me lo vas a reclamar. Se puede seguir reclamando eso. Se puede seguir reclamando eso aunque hayas firmado ese documento. Claro en aquel momento el ciudadano lo que quería era oye mira si esto es lo que me ofreces yo no quiero seguir pagando más. Claro. Sí, sacaba cuentas y decía oye por lo menos estoy pagando algo menos y no me ahogo y llego a final de mes es verdad pero sí que en este momento se puede reclamar todo eso. Hay sentencias en este momento favorables que dicen claramente pues lo de siempre que el ciudadano firmó pues un poco coaccionado. ¿Por qué? Porque no tiene otra alternativa salvo algunos casos en los que se demuestra que ha habido un abogado detrás que la ha asesorado etc. Entonces en esos casos entendemos que el ciudadano ya sabía dónde estaba entrando pero el resto sí que estamos viendo cómo aunque realmente el documento esté firmado las sentencias están dando la razón a los consumidores por el hecho de que volvemos a hablar de lo mismo el débil es el consumidor y el que ha firmado pues coaccionado porque no tiene otra alternativa o eso o nada o ir a los tribunales con lo que supone todo ello. Susana otra de las quejas del mayor número de quejas que recogéis son los gastos notariales que también ahora se está hablando mucho a ese respecto. Ahí lo mismo ¿qué consejo al ciudadano? Bueno vamos a ver esta es otra también que está pasando ¿qué pasa? Que el Tribunal Supremo concretamente en diciembre del año 2015 ha dictaminado a favor ha valorado abusivo la cláusula que obliga al cliente al consumidor a pagar los gastos de lo que es hipoteca de la escritura porque vamos a ver valora como que al final el que realmente se beneficia en este momento de escriturar lo que es en el registro la vivienda es la entidad bancaria y es el motivo por el que ha valorado que es una cláusula abusiva y hoy en día se pueden reclamar esos gastos que son notario registro y actos jurídicos documentados ¿qué se puede hacer? en primer lugar usted puede hacer una reclamación formal dirigida a la entidad bancaria solicitando esos tres conceptos que se los devuelvan siempre que en la escritura refleje que pone que lo tiene que pagar el consumidor esos tres importes que estoy hablando gastos notariales registro y actos jurídicos documentados que la mayoría de las escrituras lo refleja a partir de ahí usted hace la reclamación formal dirigido a la propia entidad bancaria si usted quiere como socio de IRH o quiere ser socio de IRH le haremos nosotros lógicamente la reclamación formal dirigido a ello dejaremos un margen de dos meses para que nos contesten y a partir de ahí si vemos que nos contestan en contra o no nos contestan lógicamente valoraremos la posibilidad de poder poner la demanda de juzgado vía colectivo vía en grupo ¿para qué? para que el coste económico a todas las personas sea lo menos posible y pueda salirnos favorable la telefonía e internet de nuevo entre los primeros puestos de las quejas también en Navarra este tema no va a cambiar nunca o por lo menos parece no quieren yo creo que cambie tampoco yo sigo pensando lo mismo vamos a ver hay unas leyes detrás que nos amparan pero se incumple todo si esto es una chapuza y me explico cuántas veces tú te contratas por teléfono por teléfono de cara al consumidor andamos fatal y siempre insisto en lo mismo vaya usted a una tienda en la tienda tendrá usted un documento por escrito ese documento por escrito pondrá prestaciones que tiene obligaciones derechos importe que le van a cobrar qué servicio le van a dar línea de CL velocidad X todo reflejado si hay permanencia no hay permanencia por teléfono es lo de siempre ellos dicen que tienen una grabación tú como consumidor no tienes nada y cuando luego te quieren cobrar importe superior haces una reclamación y te dicen pues aquí no había grabación qué casualidad o la grabación justamente cogen la parte que a ellos les interesa y no la del consumidor y el consumidor se encuentra perdido y hay una ley general que dice que tenemos derecho a un contrato por escrito de todo ello y el que me está escuchando dirá y ese contrato ¿cuándo llega? ¿dónde está? ¿dónde está? pues lo que tenemos que hacer es o bien entienda o bien pedir que realmente en un correo electrónico que nos manden la documentación antes de que demos el ok por parte nuestra y con eso tendrás donde poderte agarrar pero eso es que la telefonía hoy en día hay cantidad de gente y es terrible que está dedicándose a engañar ¿y cómo funciona? y no hablo de telefonía como tal sino estafadores que hay detrás hoy en día como realmente lo que son contratos de telefonía se pueden hacer por teléfono y por internet ¿qué sucede? pues hay gente que a lo mejor va a tu domicilio al portal coge del buzón tus datos da de alta a través de tus datos en telefonía un teléfono X con unas prestaciones X realmente tú te comprometes a pagar eso sin saberlo y esa persona aprovecha y se lleva mejor un teléfono gratis y me dirás ¿y esto cómo puede ser? pues porque hoy en día no contrastan los datos ¿qué quiere decir? tú por teléfono y por internet puedes dar datos de quien te dé la gana a esa persona le va a llegar todo el producto que es una obligación de un montón de requisitos y en cambio el teléfono le va a llegar al que está engañando y realmente te encuentras luego con una bola hay un problema gordísimo de que te van llegando cartas reclamando unos importes y dices yo no trabajo con esa empresa de telefonía que sí usted trabaja conmigo y eres tú el que tiene que demostrar que eso no lo hiciste tú cuando lo que debería es demostrar la compañía demuéstrame ¿no? dónde está mi firma dónde está mi voz dónde está eso es lo que hacemos nosotros Roberto y conseguimos gracias a ello pues que se anulen etcétera pero para cuando llegan a nosotros el consumidor lleva agobiado durante un montón de tiempo le han metido en ficheros demorosos le han amenazado miren a RH y dicen ¿y qué puedo hacer? le digo que le dices tendrá que demostrar la otra parte que usted lo firmó y si no lo firmó y si no tienen nada téngalo claro usted no es responsable y le corresponde realmente a la empresa asumirlo Susana es un placer tenerte esta noche aquí charlando de todo esto pero hace tiempo que no te vemos en los medios hace tiempo que te ha costado volver por aquí ya ya hace algunas semanas que te tenemos pero ¿dónde has estado? ¿qué te ha pasado? Bueno estar y estar y la prueba es que por aquí he hecho algunos programas un poco cambiada lógicamente me veis un físico distinto pues he tenido cáncer he tenido cáncer de mama y realmente ha sido duro ha sido una temporada dura ¿qué he hecho? bueno pues luchar luchar por ello y salir adelante en este momento estoy muy bien me dicen que no tengo nada pero bueno tienes el riesgo siempre detrás ha sido una época dura difícil pero me ha enseñado mucho me ha enseñado mucho a vivir a disfrutar lo pequeño de la vida lo más pequeño que hay la familia lo más cercano los amigos la gente que te quiere los medios de comunicación yo he visto que muchas veces he tenido un cariño bestial detrás sabíais todos que tenía esta enfermedad y lo que habéis hecho ha sido echarme una mano y apoyarme los programas los hacíamos cuando yo estaba mejor yo venía con mi peluca una peluca preciosa maravillosa que disimulaba bastante lo que tenía la enfermedad que estaba detrás y aprovechábamos los momentos buenos para hacer los programas y la prueba es que el ciudadano me lo ha dicho y me dice yo no te he visto de baja realmente y no he estado de baja he estado dos semanas cuando me operaron y punto y como has aguantado bueno pues la realidad de la vida yo mi trabajo me gusta me encanta lo que hago y realmente he visto que es la manera de avanzar y de luchar cuando te encuentras con un marrón detrás gordo como puede ser este un cáncer de mama que es duro porque al final no te lo esperas todo el mundo piensa como que el vecino puede tenerlo pero yo no lo voy a tener y más cuando soy una persona que hago deporte mucho me cuido en alimentación bueno pues yo creo que realmente no tendría que ser el perfil de persona enferma pero me ha tocado entonces realmente bueno pues sí que me he encontrado detrás con la evidencia importante de ver la gente que te echa una mano la gente que te ayuda y tú mismo luchas y peleas y te diré que bueno pues duro pero bueno aquí estamos pero y cómo se sale cuando el médico te dice que las pruebas han dado positivo y que tienes cáncer de mama bueno pues en el momento lo primero que piensas yo tenía a mi madre fuera esperándome fuera en la sala y decía ¿cómo se lo voy a decir a mi madre esto? eso fue lo primero que pensé lo segundo que pensé y se lo dije además al médico le digo al oncólogo porque además quiero dar las gracias a ellos vamos a hablarlo porque la verdad es que da gusto el buen funcionamiento por parte de ellos pues te diré que lo primero el segundo que le dije es voy a poder trabajar voy a poder hacer vida normal y me dijo una temporada seguramente no podrás también es verdad que me fue conociendo y luego me decía Susana vete a trabajar o sea cada semana que yo iba a la revisión me decía vete a trabajar que estás mucho mejor trabajando que tu vida necesitas trabajar necesitas hacer una vida más o menos normal aunque las tardes estés hundida y tumbada en la butaca porque no puedes más pero las mañanas vives y estás con otra vida distinta con la problemática de la gente con todo lo que supone ello y te olvidas de tu propia enfermedad pero sí que fue una época dura aunque sí que y además lo estoy viendo últimamente mucho pues porque sale mucho lo que son los periódicos la cantidad de gente que da gracias a oncología con toda la problemática detrás pues te diré que totalmente de acuerdo son gente humana gente que te echa una mano todo que te ayuda desde los enfermeros el médico de oncología el médico de cirugía los de radio porque yo he pasado por todas yo empecé por oncología con toda la cirugía ay perdón con todo lo que era quimio durante un montón de tiempo pues ocho meses luego fue lo que es una operación luego fue lo que es la radio luego fue la brachioterapia acabé a finales de agosto y ha sido una época dura y larga pero sí que me he encontrado detrás muy arropada por parte de todo lo que es medicina una maravilla unas bellas personas da gusto yo recuerdo más perfectamente el oncólogo que es muy gracioso y me decía siempre se llama Ilarra Mendi me decía el hombre Susana la primera vez me dijo no hay que tomar dulces no es bueno para lo que es quimio lo que es el cáncer no te preocupes no me gusta me encanta lo salado vale perfecto y las siguientes semanas me traía siempre una chocolatina y yo le decía no me decías que no tengo que tomar dulces por una chocolatina no pasa nada Susana que no que no la quiero tú dime lo que tenga que hacer y yo lo hago y me decía deporte trabaja lucha por ti pasea lo último hundirte en casa quedarte sentada si tienes dolor aún así vete al deporte y me iba hacía deporte aguantaba me colocaba mi peluca y tiraba para adelante y la prueba es que hasta que no he cambiado el corte de pelo que ha sido pues cuando me ha crecido realmente el ciudadano no se ha enterado realmente que yo tenía un problema detrás me dicen has cambiado y como has cambiado o sea conseguí seguir siendo yo que yo creo que es fundamental y la verdad es que yo animo a toda persona que esté con cáncer de mama que le es algo duro está claro yo tengo 48 años en 48 años que te digan si no haces el tratamiento en 6 meses te mueres eso fue lo que me dijeron porque yo soy muy burra y lo pregunté soy de las de preguntar todo y lo pregunté si no hago nada ¿qué va a pasar? pues en 6 meses te has muerto porque esto corre muy rápido con 48 años va muy rápido las cosas y bueno pues la realidad es que dije ala para adelante y me lanzo pero también es verdad que pregunté ¿y mi pelo? ¿y mis melenas? somos mujeres y como mujeres estás acostumbrada a una melena o una característica determinada y yo era así un pelo rizado largo alborozado y esa era Susana entonces que te encuentres que te digan pues se te va a caer todo y dices madre mía ¿y ahora dónde me estoy metiendo? ¿qué es esto? pero bueno la realidad es que todo se sale entonces que luchen que lo peleen que busquen apoyo también lo tengo claro ¿a través de quién? de los médicos las enfermeras de la familia de los amigos la gente cercana te ayuda todo yo tengo mi marido mis hijos una maravilla mi madre que bueno eso ya es la bomba mis hermanos o sea es una lucha total pero con eso consigues avanzar y no lo dudo porque yo he avanzado yo tenía a mi hija a la día de la noche que yo tenía las piernas hinchadas terribles de tanta quimio me hacía masajes una hora para conseguir que me bajasen los dolores de las piernas ¿sabes lo que es eso? una hija de 18 años pues una bendición y una maravilla y así todo y eso es lo bonito que he visto entonces bueno aprendes a vivirlo a ver que las cosas bueno te pueden pasar y te pasan porque pasan también si eres creyente pues también es otra manera distinta de vivirlo yo soy una persona muy creyente y he arrozado mucho y he pedido mucho que me echasen una mano que me ayudasen a salir adelante que todavía era joven para hundirme en este momento y para morirme y yo creo que entre una parte y otra pues estoy encantada en seguir viviendo en seguir luchando peleando y lógicamente defendiendo a los consumidores muchísimas gracias Susana por haber venido y por haber querido contarlo la verdad es que eres todo un ejemplo de lucha y de fortaleza seguramente que esta noche le has dado a muchas mujeres y a muchas familias mucho ánimo muchas gracias vale gracias Roberto gracias gracias consejos no Stupid G Y d ダ de mil